Happy day, happy day, happy days, happy days Happy days, happy days, I wish to you So happy days, happy days, I wish to you, my friend You are in Forbes TV, my friend, it couldn't be any other way It couldn't be any other way And I have a special one, look at what I bought, my friend Look at what I bought, look at what I got Wow, wow, look at the Mars Gaming Look, my friend, it has all LEDs here and here in the button In this part, like an equalizer And 4 altavoces A que no sabéis cuánto me ha costado, os lo voy a decir Me ha costado una oferta especial Una oferta de 18 euros Y lo voy a abrir ahora mismo, vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Dos altavoces por aquí Precioso Hala, mira que guapo Mira que guapo Me ha quitado el gorro un poco Mira, 18 euros me ha costado Una oferta especial que compra forces por ahí ¿Dónde la habrá encontrado? ¿Forces a 18 euros? Eso es súper altavoces I wish to you some happy days Some happy days I wish to you some happy days Some happy days I wish to you Some happy days Some happy days I wish to you Estos son los que tenía antes Que me costaron también baratos Estos me costaron unos 15 Este es un waffle Hace 5 o 6 años Y solo no tienen Lo único que diferencia es que Estos no tienen luz Y son en rojo Y en negro en vez de en blanco Y ahora te has costado por un color más iluminado Más blanco Y estos son los otros dos altavoces De la otra subwoofer ¿Ves? My friend Estos son los otros dos altavoces Ese es el que voy a quitar Este es el que voy a quitar Y voy a poner el otro nuevo Este se lo dejaré a algún familiar Se lo regalaré A algún familiar que viva en mi casa O me lo guardaré de repuesto Por si se me rompe el otro Y ahora vamos a poner esto Lo mejor Bien Bien ¡Gracias! 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 Ahora vamos a poner cada octavos de su lado Estos altavos están bien porque pone y todo pone la L y la R para saber cual octavos va a cada lado que no tengas que adivinarlo tú que alguno se lo ha olvidado en algún producto yo he tenido que estar adivinando por donde venía el sonido izquierdo y el derecho algunos se lo habrá olvidado algún producto ¿eh? yo he tenido que estar buscando ya ahí ¿este es el izquierdo o el derecho? ¡Gracias! 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 Y publicitism Gracias! Gracias. Gracias. Vamos a bajar un poco de grillo a ver si véis los altavoces. Voy a bajar, lo mejor dicho, pero yo siempre digo, vamos, a ver cómo estáis viendo vosotros este super show y conmigo os digo, estamos bajando el brillo. Mira, mi friend, mira, ahí están los margamis, y aquí el otro, por si no lo veis. Y aquí el otro. Gracias. 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 Gracias.